Luego de la tragedia que se había suscitado en la ciudad de Resistencia la semana pasada, más precisamente en la clínica San Gabriel, donde cuatro personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono luego de un incendio aparentemente provocado por un caloventor, mucho se había hablado acerca de la peligrosidad de estos artefactos a la hora de calefaccionar un ambiente o una habitación. Noticiero 9 realiza este informe para averiguar cuáles son las maneras más seguras, las nuevas tecnologías y los nuevos artefactos para calefaccionar un ambiente o un hogar de cara a este invierno. Un calefactor no se puede usar para dormir toda la noche, porque el mismo ambiente va generando otra convocción que quita un poco el oxígeno del ecoso, entonces no es adecuado. Por más que la gente diga, no, yo dejo ventilo, pero no es así, es calentar bien el ambiente y después apagarlo, porque la estufa no es conveniente dormir con estufa, digamos. ¿Cuáles son por ahí los artefactos más seguros para calefaccionar un ambiente? ¿O cuáles son las tecnologías por ahí menos dañinas? Y se está usando mucho las placas, son unas placas de vidrio que vienen, son de poco consumo, se deja en lugares, lo que pasa es que hay que amurar en lugares específicos de la casa, donde va dando ambiente y son artefactos que quedan ya fijos ahí, durante el invierno, por supuesto, y eso es lo que se está usando mucho. Después están los caloventores con velas, que son los que tienen un radiador atrás, tipo aluminizado, digamos, es lo que más saca el aire caliente, digamos. ¿Conviene dejar algo abierto también en la habitación? Sí, mientras esté prendido el artefacto hay que dejar algo para que eso ventile, digamos, para que vaya renovando el aire, no, no, dejar abierto, por supuesto, pero por lo menos para que sí haya otro tipo de choque de aire externo que entre en el ambiente, digamos. ¿En cuanto a precio, qué es lo que más conviene por ahí? Lo que la gente busca mucho es los artefactitos chicos, son los calefactores chicos, digamos. ¿Famosos huevitos? Los huevitos, exactamente. La gente no tiene en cuenta que esos artefactos consumen mucho, son 2.000 watts que está consumiendo y llevan para ambientes grandes y por supuesto que eso no va a cortar nunca. Entonces la gente nota que quema enchufe, quema ficha, quema todo, porque eso no para, porque está trabajando mal, es para ambientes chicos. Lo que la gente tendría que hacer si compra eso es calentar bien el ambiente en el máximo, digamos, que es 2.000 watts y después reducir con la misma perilla a 1.000, que es a la mitad. Entonces con eso va manteniendo el ambiente y por supuesto va a calentar menos todo, la ficha, el cable, todo. Esos artefactitos son chiquitos, pero muy potentes son. Eso es lo que reemplazó a la tradicional estufa de antes, digamos, la de velas. Pero estamos hablando de mucho consumo. La estufa de velas ya casi obsoleta, más también por medidas de seguridad, ¿no? Sí, exactamente. Estaban expuestos a la gente porque estaba abierto, digamos, las velas calentaban, era un peligro, pero por eso se fue obstruyendo. Igual que los radiadores de aceite que eran de antes, también se dejó de fabricar porque justamente la combustión de aire era muy danina, digamos. Gracias. 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 Gracias.